Panorámicas del cable aéreo de Siloé, en medio de la lluvia, está operando el sistema, puede operar porque no hay rayos, no hay tormenta eléctrica, solo con la lluvia puede operar y no se daña el sistema. Así está la montaña mágica de Siloé, hoy 12 de noviembre de 2022, la estrella de Siloé ya tapándose con la neblina. 12 de noviembre de 2022.